¿Qué tal? Buenos días. Feliz cumpleaños, Feliz Cumpleaños General de Valle. Feliz 200 años a nuestra independencia, nuestra patria. La verdad que es un placer poderlos acompañar en este día maravilloso, lleno de recuerdos, de cosas lindas, de historia, con un pintoresco acto donde han participado las instituciones, sus banderas, nuestras diputadas, nuestra diputada nacional en representación de la provincia de Córdoba, Brenda Austin, que se hizo su tiempo para poder estar junto a nosotros. Felicitaciones al Intendente Federico Galo, la verdad que es un acto maravilloso, un placer, la verdad que me siento muy a gusto y muy contento por este día. Un acto que fue una excelente excusa para demostrar la unión que existe entre ambos pueblos, me refiero a la cautiva General de Valle. Es así, de hecho, en la cautiva no hicimos el acto protocolar, porque nosotros habíamos manifestado que el acto que organizaba la municipalidad fue el 25 de mayo, dejando a las instituciones educativas a organizar el acto del 9 de julio, para poder estar presente en este 9 de julio, aquí en la localidad de General de Valle, festejando este Día del Pueblo y esta fiesta de la independencia. Así que eso marca también la confraternidad que existe entre ambos pueblos y el acompañamiento de jóvenes que se han llegado desde la cautiva y gente que se sienten a gusto porque realmente nos divide un límite simbólico, pero la verdad que hay una gran unión de confraternidad entre la gente. Eso es muy importante. Y por supuesto, el acto protocolar ha finalizado, pero la tarde, el día, invita a seguir celebrando juntos. Va a haber distintos espectáculos musicales, hay un patio de comidas típicas, por lo tanto, queremos saber, ¿la gente de cautiva va a quedarse? Sí, ya me lo pidieron los jóvenes que, bueno, están en horario del almuerzo, así que tienen esa gran necesidad y la verdad que con el olorcito que se está sintiendo amerita que pasemos por los puestos a degustar estas comidas típicas y por supuesto, con un hermoso día, con una hermosa cartelera de Joe, así que la verdad que es para aprovecharlo y por supuesto vamos a estar acompañando acá al amigo intendente y a la gente de General de Valle. Por último, José Luis, queremos un balance, una apreciación personal de estos 200 años de nuestra patria, en qué hemos crecido, qué nos falta todavía y en qué debemos seguir trabajando. Bueno, yo, a mi humilde de entender, sabemos que hoy nos toca a nosotros marcar nuestra historia, sabemos que la historia cuando uno la entra a observar y a ver, nos indica el camino en que le debemos seguir, es muy importante la historia, la historia de los pueblos, la historia de la gente, sabemos que para poder estar a la altura muchas veces hay ideas y otras ideas encontradas, lo importante es saber cómo plasmarlas, esas ideas, y creo que ese es el legado que uno tiene que llevar adelante, tratar de buscar lo mejor para su localidad, lo mejor para su gente, plasmando ideas, plasmando proyectos y buscando el mejor. Algunos quedarán en el camino, otros se podrán concretar, pero de eso se trata. Es muy importante cuando uno plama idea, estar a la altura de entender que puede ser factible o no, y cuando no es factible muchas veces es lo que no se entiende, el no es el más difícil de entender, pero eso yo creo que nos está haciendo falta a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, tratar de entender que las mejores ideas siempre se buscan para la sociedad, para el que menos tiene, para esa gente que realmente debemos dar nuestro aporte para que puedan vivir un poquito cada día mejor. De eso se trata, se trata de voluntad, de responsabilidades, de entender que cada uno tiene que saber qué es lo que le corresponde. Al ciudadano su deber es su derecho, y al funcionario entender que también es una función que debe llevar adelante estando a la altura de la circunstancia. Entonces, la sociedad sabe que cuando debe elegir ese funcionario debe entender que debe ser el mejor, debe ser el que esté capacitado para poder llevar adelante los proyectos, las ideas y el mejor camino para esa sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y felicito como siempre a este canal que nos brinda a la gente de la región poder ver cada día esa comunicación que hay permanentemente, y desde ya las puertas de la cautiva están abiertas para cuando ustedes lo necesiten, y a la gente del General de Valle que tengan un feliz, feliz día, y que disfrutemos en compañía de este gran festejo.